El nuevo coronavirus continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 13 millones 500 mil personas en todo el mundo, mientras que la cifra de decesos rebasa los 584 mil y la de recuperados supera los 7 millones 500 mil personas. Estados Unidos rompió en el día de ayer su récord diario de contagios de COVID-19 con 74 mil 513 casos, superando por primera vez los 70 mil y elevando el total de casos en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 3 millones 490 mil 735. También incrementó el número de muertos a 137 mil 235 tras haber sumado 803 en las últimas 24 horas. Estados Unidos acumula el 25% de todos los casos de COVID-19 en el mundo, un porcentaje particularmente alarmante si se coincidera que el país solo tiene el 4% de la población mundial. Por otra parte, el estado de la Florida superó en casos de COVID-19 a países como Italia y España. Florida, Arizona y Texas lideran el repunta de contagios y mantienen la curva de casos en ascenso. El estado de la Florida rebasó los 300 mil infectados de COVID-19. Brasil registró en las últimas 24 horas 39 mil 924 nuevos casos de coronavirus, con lo que ya bordea los 2 millones de contagios, así como los 1.233 nuevas muertes, con lo que superó los 75 mil fallecidos por la pandemia. Con el promedio de cerca de 35 mil nuevos casos diarios en los últimos días, es muy probable que Brasil alcance en el día de hoy los 2 millones de contagiados. Crean un traje inflable que protege del COVID-19 y mantiene fresco a los paramédicos. La compañía mexicana Mexmedica, que se dedica al traslado de pacientes que necesitan ser hospitalizados, ha desarrollado este traje inflable para que su equipo de paramédicos pueda tratar con enfermos de COVID-19 sin necesidad de usar mascarillas, gafas protectoras o mascarillas de acrílico. El traje cuenta con un dispositivo adosado que envía aire fresco al interior y un sensor que mide la presión de aire. También dispone de una batería que permite su uso durante 8 horas continuas, aunque también puede conectarse directamente a la electricidad. En otro orden, Estados Unidos extiende hasta octubre las sanciones a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que retrasará hasta el 20 de octubre una medida que evita que los tenedores de bonos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela se apoderen de la propiedad mayoritaria de la refinería y la comercializadora de petróleo Citgo. Al menos 21 personas murieron y decenas están desaparecidas por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia. Reportan que las fuertes lluvias causaron que en tres ríos se desbordaran y por ello los residentes tuvieron que abandonar la zona. Se estima que más de 4.000 personas han sido damnificadas por el desastre. Realizan hackeos sin precedentes en Twitter y estafan miles de dólares. Un hackeo masivo afectó las cuentas de varias personalidades en Twitter, entre ellas los multimillonarios Bill Gates y Elon Musk, así como el músico Kanye West, el expresidente estadounidense Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden y el exalcalde de Nueva York Mike Blumberg. Las cuentas manipuladas mostraban mensajes pidiendo donaciones de bitcoins, mientras que Twitter informó que ya está tomando las medidas necesarias para reparar esta falla de seguridad. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros la mejor forma de decir, buen provecho. El espacio más premiado, más variado, que hacemos desde aquí. Ustedes y nosotros es su nombre, no lo cambie ni un segundo, por favor. Buen provecho, sí señor.